Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a Dishonored, agradece el puñal de Downward y vamos a continuar donde lo dejemos. Un saludo a todos y vamos a ello. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, tenemos a alguien merodeando. ¡Pah! Está ahí... este sí que es peregrino. Sí, para lo que servís, o te metan enseguida. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué pasa? ¿Cómo paso para allá? Es que ahí hay uno. Vale, está ahí. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Arriba veo, a ver. No sé cómo hacerlo. 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 Tanta tontería. Cuidado, tenemos a alguien melodeando. Volveré a explicar. Tendrá que entrar en razón. Todo esto no se habría puesto tan mal si ese maldito corvo no hubiera asesinado a la Emperatriz. Tendrá que entrar en la Emperatriz. No sé dónde está. Si vuelve por aquí, me ganaré otro ascenso. Voy de ahí. Manto, te veo. Debería haber alguien de paso. ¡No, ayuda! ¡No, a hacerlo con vida! ¡Muere, maldita sea! A ver dónde pasa. ¿Dónde está? Es que no la veo. Por eso quiero matar a ese primero. Por eso quiero matar a ese primero. No. Sabemos que estás ahí. Es astuto. Volveremos a vernos. ¡Sé que estás ahí! A este. ¡Ah, te encontraré! Cuando te encuentre no va a ser muy bonito. No. No. De verdad que no. ¿Dónde estás? Aquí mismo. Vale. Esta vez te has librado. ¿Dónde está? Recto y puro. Hago la labor del hombre corriente. ¿Se ha pirado o qué? Voy a meter. Creo que no la encuentro ahora. aquí estoy otro quieto espera poniéndole ver ahora está allí el otro pero si lo pues vale pues vamos hacia él vamos para allá y y y y ¡Vamos! ¡Que venga alguien aquí! ¡Para la hambre! Me he quedado, pero tú estás muerto. No, estás muerto no. Estás dormido. Esperaré tu señal. ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Que bueno! ¡Si señor! Vale. Diario... Abandonado. Pues vale. Tengo que entrar aquí otra vez. Pues vamos a entrar. Volveré a escribirle. Tiene que entrar en razón. Atento. Hay alguien me lo abriendo. Me pone arriba. ¿Arriba dónde? ¿Cómo subo arriba? No sé, chicos. ¿Cómo subo ahí? ¿Para qué tengo que subir? ¿Para qué tengo que subir? Se va por aquí. No. No. Hasta una tantamente. Hostia. Sube, tío. Nada, que no quiero subir. Mal vamos. No más puede pasar ahora. Desde luego. Eso creo. No lo creo. ¿Qué ha sido eso? ¿Y a mí? ¡Fuego! voy por la espalda y no le hago nada hola, sube, gracias vamos a ver que no viene vamos a ver, está el otro, dónde está el otro es que esto está lleno de peña madre mía, el decano esa, esa, ese quiero pillar atento, ahí alguien me lo vean no, 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 no ven pa' aquí, hombre, se quedan ahí ven, 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 ven por aquí, asómate no, de la misma manera, eh este lo quiere pillar de espalda serán ratas, están en todos lados venga, ahí quieto está el otro lo que me interesa a mí este, este ay, quieto si me vuelvo a encontrar con ese tipo hay alguien merodeando por aquí ay, a dormir venga vamos a poner vamos a esperar hay alguien merodeando por aquí si si ¿Por qué no subo a la AI? ¿Dónde te habrás metido? ¿Dónde te habrás metido? ¿Dónde te habrás metido? ¿Estos son muy peligrosos? ¿Hay alguno más o qué? ¿Por qué? ¿Dónde te habrás metido? 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 es una buena qué bueno madre mía, en este capítulo hay libros más que en una biblioteca vamos, vámonos tenemos que ir hacia dónde hacia afuera tenemos que salir por aquí si no creo que es por aquí si no me equivoco aquí abajo había más dardos no sé si cogerlos le cogerlos en un momentito que no cuesta nada a ver, dónde estáis darditos aquí muy bien dos, son dos cadenita, cadenita ven aquí conmigo arriba ojalá muy bien venga hacia arriba aquí no hay nada no no he estado ahí hop visto que arriba hay una ya veremos qué pasa si me vuelvo a encontrar con ese tipo ¿hacia dónde es? ¿hacia aquí? ¿hacia aquí? restringe la mirada errante que observa aquí y allá en busca de algo brillante este mapa muestra un registro coordinado del barrio negado pero estos decanos no se cillieron al plan alguien tiene que haberles dado el soplo la cuarta censura aquí arriba hay alguien todo esto no se abriga la abadía de kingdom es total mal si ese maldito corvo no hubiera asesinado a la emperatriz las siete censuras creo que arriba hay alguien no se igual subo la cago hostia por aquí debería haber alguien de guardia si vuelve por aquí me ganaré otro ascenso volveré a escribirle tiene que entrar en razón ¿verdad? ¿te hablabas? como no hay más este es el al que se movía aquí todo el rato mira dardo tranquilizante no he perdido ninguno vamos hacia allí creo que ya están todos eliminados tengo que pasar por aquí a ver si hay alguno recto y puro hago la labor del hombre corriente ¿qué quieres de mí? matar al resto de Carlos capturar al resto de Decanos ¿qué harás? no sé ¿cuáles son tus órdenes? capturad a todos los que podáis sus planes han fracasado maestro maestro no venga no venga chico susto va dado quiero un informe interrogaremos al jefe de los Decanos cuando recobre el conocimiento Tras liberar a nuestros hombres Pusieron en fuga a los demás decanos Recuperamos el edificio de comercio Preparaban un ataque a mayor escala Pero un grupo de decanos se adelantó Sin contar con los de la abadía Y Lerk Aquí estoy, me entretuvieron Los decanos nos atraparon A mí, ah Tú Mira, en la isla Todo empieza a encajar Aunque esperaba que los decanos Fueran capaces de acabar con vosotros a la primera El decano Hume Fue demasiado ambicioso Por suerte Aún me queda una baza Tiene poderes Lerk Lo siento, Daud Pero sabías que esto ocurriría Aunque no creyeras que fuera tan pronto Has perdido facultades Desde la muerte de la emperatriz Llegó mi hora Tu pequeño imperio se ha hecho añicos Tus hombres se hacen muertos en la calle Y nuestro amigo de ojos oscuros Ha perdido interés en ayudarte Calle de la isla Es cierto Pero pienso mostrar respeto Daud Desenfunda Haremos esto como es debido ¿Perdona? 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 Venga Que me ha tirado Aquí Ven ¿Perdona? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Perdona? ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? A ver si es que no me la espero A ver aquí ¿Dónde estás? ¿Ya no vienes? Es que me ha tirado, ¿eh? A abajo Sabía que acabaría así, Dao Es nuestra naturaleza Pero ¿por qué no me...? Min Lu No quería matarla No sé si es que Billy Lerke fue tu mejor discípula Rápida y fuerte, muy perspicaz No es casualidad que hayas sido la única mujer que has instruido Y demostró ser mucho más implacable y capaz de engañar De lo que creías Pero no fue rival para ti Por eso, en una ciudad llena de horrores Los padres meten miedo a sus hijos con el mito de Dao El cuchillo de Dunwall Que nunca tomaba partido Que acechaba a los señores de la ciudad Que nunca juró lealtad Que acabó con decanos Y hasta Con una emperatriz Me pregunto cuál será el último capítulo ¿Qué pasa con los monstruos aterradores? Al final Este diamante Pues... Esto es el final de... Del DLC Chicos Espero que os haya gustado Y hasta el próximo DLC De... Dishonor Hasta pronto Y un saludo a todos Espero que estéis todos muy bien Y hasta la próxima ¿Qué pasa con los monstruos aterradores? 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 Gracias por ver el video.